Hola amigos de clubes del mundo. Giramos de nuevo la bola del mundo, y hoy nuestro destino es el continente africano. Aquí encontramos al Widad Athletic Club de Casablanca. También conocido como WAC Casablanca. Por su gran cantidad de títulos obtenidos, es el club más exitoso en Marruecos. También. Es el segundo club más laureado de toda África, después de la Lali de Egipto. El club fue fundado el 8 de mayo de 1937, por el Ajwa Metro Wimibang Geyoun. El WIDA juega en la Botola, que es la máxima división del fútbol en Marruecos. El WAC forma junto al Farrabat, y el Raja Casablanca, el grupo de los tres clubes más grandes de Marruecos, ya que cuenta con 19 ligas conquistadas. Cinco de ellas fueron logradas antes de la independencia de Marruecos. Además cuenta con nueve copas de Marruecos, también conocida como la Copa del Trono. Sus títulos internacionales son varios y extensos. Cuenta con dos ligas de campeones de la CAF logradas en 1992, ante el Alali Egipcio, y recientemente en 2017, de nuevo ante el Alali. En 2011 fueron subcampeones al perder contra el Esperanza de Tunis. En 2018 ganaron la Supercopa de la Confederación Africana, ante el Mazempi congoleño. Otros títulos internacionales de importancia que ganaron, fueron una Recopa de África en 2002, una Copa Afroasiática, tres campeonatos de África del Norte, una Liga de Campeones Árabe, y una Supercopa Árabe. Ciertamente impresionante el palmarés internacional que tiene. El Uyga fue fundado en 1937 como un club de natación, pero en 1939 se incluyó también el fútbol como deporte al club. Y sobre los motivos para el nombre Uyga, que tiene el club, existen varias versiones. La más extendida revela el significado de la palabra árabe. En ese idioma la palabra Uyga, significa amor. En la crónica sobre el club se cuenta la siguiente anécdota. En una reunión del comité de fundación, uno de los socios apareció tarde a la reunión. Él dio el motivo, de que llegó tarde, porque estaba viendo en el cine una película, con la cantante y actriz egipcia Unkultum. La película llevaba por título Uyga. Y esa anécdota le dio a los fundadores la idea para darle un nombre al nuevo club. El club juega sus partidos como local, en el gran estadio Magnet V, que tiene una capacidad para 67.000 personas. Sus primeros cinco titulos como campeón marroquí, fueron logrados en tiempos del protectorado francés, cuatro de ellos seguidos de 1948 a 1951. Fue también durante esa época, que fueron tres veces de 1948 a 1950, campeón de África del Norte, y logrando la Copa del Norte de África en 1949. Después de la independencia de Marruecos en 1956, no dejaron de acumular títulos nacionales, hasta convertirse en el más laureado en la historia del fútbol marroquí. El derbi de Casablanca, es el nombre que recibe la rivalidad futbolística más importante de Marruecos, entre el Raja y el Uyga de Casablanca, los equipos más laureados del fútbol marroquí. Los partidos entre los dos equipos se celebran tradicionalmente en el Estadio Mohamed V de Casablanca. El encuentro disfruta de una gran cobertura nacional e internacional con los medios de comunicación, y los canales marroquíes, que transmiten los derbis gozan de récord de audiencia. Desde el inicio de la puesta en marcha del campeonato marroquí, el Raja y el Uyga, siempre han permanecido en primera división, y se han enfrentado históricamente por proclamarse campeones de Liga de Marruecos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.